Carlos, no queremos salir del Caribe ni de un tribunal de Curazado, mira aquí tenemos al tribunal de Curazado mira esto que está aquí, está la información de una decisión reciente ahí está en inglés, en holandés pero aquí tenemos, nos hicieron llegar una traducción en castellano ¿qué tiene que ver esto? vamos a ver un poquito para que la gente ah no, pero previo, yo creo que se nos colgó, esto es San Martín, lo que pasa es que el abogado es de apellido Bloem es de de los accionistas del BDO, estamos hablando del grupo cartera, ergo grupo Vargas Heroquin es de Martin y no fue personalmente sino que fue vía telemática, vía sesión sí, correcto tenemos los datos de la sentencia, pero háblanos un poquito 11-7, es decir, hace pocos días bueno, esto tiene que ver un poco y son señales interesantes porque el 6 de junio 6 de junio el Banco Central de Curazado dio en este proceso que me han llevado a mí de apelaciones sobre una sentencia en la cual yo solicité la quiebra del Orinoco NV y que la concedió el tribunal correctamente ustedes saben que va a un juicio de quiebra en el Orinoco aparte en otro tribunal y bueno estos señores del grupo pues apelaron que ese banco no pudiera ser llevado a la quiebra porque tenía activos suficientes para responder por sus pasivos y ojalá lo tuvieran en verdad para que así solucionamos esto una vez pero en todo caso el Banco Central creo que tiene digamos la línea correcta y este 6 de junio el 6 de junio que acaba de pasar pues sencillamente presenta el tribunal y dice mire señor tribunal dígale a los demandantes que garanticen cómo van a pagar los costos y costas que tiene este proceso bueno esta sentencia tiene que ver con eso pues resulta que los señores del grupo BOD pues metieron a su vez un memorándum de respuesta a esta solicitud en que alegaron entre otras cosas para no variar que las sanciones que le tienen puesto los Estados Unidos a Venezuela etcétera las imposibilitas de mil cosas y que ellos no pueden pagar le complico eso pero lo peor fue y ahí tú se miras es que el tribunal se lo acorde el tribunal dice prácticamente lo que está diciendo es no 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 esto es un banco venezolano capital venezolano los accionistas son venezolanos tienen clientes venezolanos ah pero hay sanciones entonces no vamos a garantizar porque eso puede también retrasar lo que viene el procedimiento de certificación de quiebra pero entonces yo no sé o sería interesante para que la gente y vamos a ver si las hacemos llegar también tanto a los tribunales al síndico como al banco central es decir que mira tenemos el caso por ejemplo de BNC tú sabes que BNC tiene un banco un banco encurazado sí que estaba o en Puerto Rico que se está moviendo encurazado claro pero entonces por otro lado no hay esas sanciones son selectivas a unos si les funciona pero para otros no entonces el banco central yo creo que dirá mira entonces cómo es esto que a un banco sí lo pone como excepción las sanciones pero por ejemplo en el caso específico aquí está sucursal encurazado de BNC ah no a ese no hay sanciones no hay o sea por lo menos extraño es si restricciones puede tener de que no aplica para retiros en Venezuela eso es otra cosa si usted tiene su dinero encurazado y tiene su tarjeta de BNC no lo puede retirar aquí pero no me puedes oponer que no puedes pagar que no puedes hacer cosas aquí vemos que es un tanto hasta pueril esa respuesta hay una decisión importante que es que esto debe resolverse una vez por todas para saber cómo va el juicio de quiebra y qué consecuencia va a tener todo esto hemos dicho en programas anteriores si en el supuesto negado creo yo ya con estas cosas que le dirán la razón al grupo BOD es decir que no están en quiebra se recordarán ustedes que a los acreedores no se les pagan intereses desde el 19 de septiembre de 2019 que fue cuando se secreta la quiebra de ser así si no hay quiebra si hay más activos que pasivos que dos consecuencias uno entonces el banco tiene con que pagar a las acreedores lo puede pagar de inmediato supongo yo y adicionalmente tiene que contar los intereses de cada depósito que está retenido ¿por qué? porque la suspensión del cómputo de intereses lo repetimos es producto de la ley de quiebras y si el banco no está quebrado pues tiene que pagar intereses hay muchos bemoles que se pueden afortunadamente próximamente estaremos investigando otras cosas más pero yo me quedo todavía con algo en la cabeza yo creo que como se conocen los accionistas de BOD que es cartera y los accionistas de Curaçao deberían decirle cómo hacen para pagar porque si las sanciones están uno para uno sí para otro no deberían preguntarle ¿cómo funciona entonces ya el Curaçao? yo supongo que yo dirán es que yo no puedo pagarte porque es que yo quedé quebrado y como soy quebrado no tengo entonces la lógica el sentido común no puede catalogar eso como una creencia de los preferenciales dentro del orden de preferencia en la quiebra igualito no estoy claro cómo un banco sí y otro no bueno pregúntenle a ver seguimos chao